Cuando cae la tarde estamos aquí en la Plaza San Martín presentando y reviviendo lo que fue la noche del XXVII Festival de la Energía aquí en Ituzengo, en el Amfiteatro Salvador Sena. Vamos a revivir el momento en que Sangre Payubrera subía al escenario. Antes, la nota con la voz de Sangre Payubrera. Sangre Payubrera hoy presente también en esta noche calurosa pero que propone mucho hoy aquí en Ituzengo para engalanarnos con su música. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches Silvia para vos, para toda la hermosa gente de Ituzengo. Somos Sangre Payubrera, la verdad muy felices de poder estar un año más en el Festival de la Energía. Tuvimos la suerte hace unos años atrás de estar por primera vez y la verdad que nos llevamos una experiencia muy linda del público, de la gente, de la organización del festival y de la repercusión que tiene el mismo en toda la zona. Digamos, es un festival que cualquier grupo chavamesero quiere estar. Por lo tanto, nosotros orgullosos de poder tener ese privilegio de formar parte de una cartelera tan importante. ¿Qué nos proponen para esta noche? Bueno, nosotros somos un grupo chavamesero, casi con 14 años de recorrido. Nuestra temática principal se centra, digamos, en el canto con fundamento, en el contenido de las letras de las canciones. Hacemos hincapié en las reflexiones históricas, desde la memoria, para poder tener una coherencia con nuestro tiempo, tratar de interpretar la realidad de la mejor manera. Y, bueno, ser un poco la voz también de esa gente, de nuestra gente, decimos nosotros, ¿no? Que por ahí no tienen, están un poco calladas, están un poco ausentes en los discursos generales o hegemónicos. Entonces traemos todo eso en nuestras canciones. El patriotismo, el amor a la tierra, la necesidad de este tiempo de defender nuestra naturaleza, de tratar de ser independientes desde el pensamiento, porque creemos que la música, el artista, digamos, no puede ser ajeno, digamos, a cuestiones sociales que nos conmueven. ¿Cómo ves esta movida de jóvenes que se lanzan a hacer chamamés? Bueno, a mí me parece, nosotros, que creemos que la renovación, la innovación es fundamental para el crecimiento del género. Nuestros grandes referentes, que hoy son tradicionales, Mario del Tránsito de Comarola, Ernesto Montiel, Salvador Miqueri, fueron grandes innovadores de su época. Hasta incluso nosotros, hasta ahora, escuchamos algunas grabaciones de don Mario del Tránsito de Comarola y decimos, uy, impresionante, digamos, lo que hubiera sido con la tecnología que hay hoy. Y aún así, con la tecnología que hay hoy, hay obras que son insuperables para mí, digamos. Tal así el caso también de la renovación que hubo con los de Imaguaré, con el grupo Reencuentro, que logró una sonoridad totalmente nueva en el género y que, de hecho, invitó a jóvenes. En nuestro caso particular, somos de la ciudad de Merced, así que crecimos escuchando a los de Imaguaré, al grupo Reencuentro, Veramonzón, La Chocena, que son referentes para nosotros, que en su momento fueron grandes innovadores. Entonces creemos que la innovación, la renovación, siempre que sea con respeto, como decía don Horacio Guaraní, los pies bien sobre la tierra, ¿no? Sin raíces nunca crece el alimento. Así que, si uno tiene presente bien cuáles son, digamos, las bases necesarias para poder aspirar hacia arriba, me parece que es fundamental y necesario. El camino inverso, digamos, de comenzar de arriba para abajo, creo que ahí está el error, digamos. Sin, o sea, pretender algo, una innovación, sin tener el conocimiento necesario de cuáles son nuestras raíces. Muchísimas gracias, y estamos expectantes a verlos en el escenario. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias.